Bienvenidos al canal La Vida Animal. Perdida se escondía de la gente, esperando que mamá regresara por ella. El pequeño gatito tenía miedo de aparecer a los ojos de la gente. Se escondió cerca del edificio con la esperanza de que nadie lo notara. En una empresa de Arizona trabaja una chica llamada Lisa. Un día decidió salir a la hora del almuerzo. Y entonces la chica escuchó ruidos extraños. Durante los primeros minutos, Lisa no se dio cuenta de qué era ese chirrido y dónde estaba la fuente del sonido. Pero algo le dijo a la chica que había un gatito en algún lugar cerca. Lisa comenzó a buscar a un bebé llorando. Luego, otro empleado se unió a ella, y un poco más tarde, un guardia de seguridad dijo que había visto a una madre gata que llevaba a sus gatitos a algún lugar. Y este gato se perdió. La mascota fue encontrada cerca de una estufa eléctrica. El gatito rayado tenía aproximadamente un mes. Lisa y sus colegas encontraron una caja de cartón. El niño fue capturado y colocado en ella. El bebé se tensó, se encogió en un bulto y se metió en una esquina. Luego, la niña se llevó al bebé a casa. Todo el camino, ella quería acariciar al animal, pero el gato silbó y no se dejó tocar. Sin embargo, Lisa no se rindió, y sin embargo logró acariciar al encontrado. En casa, Lisa siempre tiene suficiente comida para gatos, porque ya tiene dos gatos que viven. Tan pronto como la niña abrió el frasco de comida, el bebé inmediatamente comenzó a pisotear a su lado, oliendo un delicioso olor. Por la noche, el esposo de Lisa regresó del trabajo y comenzó a jugar con el gatito. Por la mañana, la pareja se dio cuenta de que ahora tendrían una tercera mascota en la casa, que decidieron nombrar el primer día de mayo, ya que Lisa encontró al bebé el primero de mayo. Por cierto, un poco más tarde resultó que el gatito es una niña. Gracias a esta maravillosa chica por salvar la vida de un gatito. Gracias por venir, pon, me gusta, y haga clic en la, campana, para no perderse nuevas historias.